Chavales, este vídeo ha sido una locura Como sabéis, antes de ayer El jugador de la Madrid llamado Yuko Con ayuda de Sergi, reventaron a piñazos Aún ahí en el cuarto de Guille Por lo cual hemos ideado un super plan Besar a Abril El plan era besar a Abril en frente de Yuk Y así romper su relación, pero no todo era tan fácil Pero primero hay que saber Si Abril me quiere dar el beso o hay que robarse ¿Y cómo ahora hacemos? Vale, voy, voy, voy No iba a ser nada sencillo Abril estaba encerrada en la habitación De Nácar con Yuko Están aquí encerradas en la habitación Con Lute ¿Qué salga ahí? ¿Qué salga ahí? Chicos, ¿me podéis abrir la puerta? ¿Por qué me iba a echar? Que no, que no te echar, ya verás Por favor, la puerta, Abril Tú tranquilo, ¿vale? Tú ponte por aquí ¿Abril? Vale, te abro, ¿vale? Ay, pero no hagas nada ¿Cómo que nada? Eh, ¿qué quieres? Bueno, simplemente quiero hablar contigo ¿Estás sola? No, estoy con Yuko ¿Qué estás haciendo? Nada hablando Pues entonces abrime la puerta ¿Pero para qué? ¿Qué quieres hacer? Abrime la puerta a mí, confía en mí Bueno, vale, pero no hagas nada malo, ¿eh? No, 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 no No, chaval, venga, tira para afuera Tira para afuera, tira para afuera Tira para afuera, tira para afuera Venga, tira para afuera Venga, tira para afuera Venga, por ahí anda ¿Y verás? Si la próxima vez que hagas algo así De verdad te voy a pegar Ah, te lo he tragado Obviamente Iba a hacer algo Por cierto, qué guay Te queda la espalda Con el top y con todo, ¿eh? Y además, chicos Es falda pantalón Guay Es que estoy súper nerviosa ¿Qué le dirá a Abril la arza De que me quiere besar? Si no Es que no Pero que sí Yo, pero que sí Porque si no Es que tú imagínate Claro, he perdido a Ari También pierdo a Abril Pues sería el hombre más desgracio del mundo Son las mejores faldas Están en blanco y en... ¡Negro! Eso no se olvidéis De los bañadores de chicos Que están en rojo Azul y rosa Pero eso no es todo Los bikinis son increíbles Están en rosa Azul Y también En blanco Abril, deberíamos de hacer algún vídeo estilo El último que salga de la piscina de Ana Sí, sí, sí O también podemos ir a hablar Y hacer un montón de actividades Este verano Empieza el máximo verano Y vamos a hacer un montonazo de locuras Así que este verano Va a ser literalmente una locura Va a ser máximo Pero para eso necesitamos Que vosotros pongáis en los comentarios Que sí que queréis Y también Que os suscribáis al canal Y que le deis un pedazo de like ¿Cuántos likes? 30.000 likes Muy bien, Abril Pero bueno Siéntate un segundo Uy, vale, vale Ahora sí que sí El interrogatorio De la harta Eh, pues está guapo este libro Ah, muy guapo, tío Eh, eh, qué guapo ¿Qué te pasa, qué te pasa, tú? No, es que Acabas he echado de la habitación ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Acabas he echado de la habitación ¿Por qué? Sí, porque estaba estirado con Abril Súper cerquita Ahí Señorita Abril Yeah, yeah, yeah I'm here Interrogating to Señorita Abril, ¿ok? Yeah, sure Señorita Abril Entonces Yeah, yeah, yeah Señorita Abril So, first question, ¿ok? So Yeah, yeah, yeah I'm f*** Shut the f*** I'm here with Abril Ok Don't tell me nothing Nothing ¡Ni f***, ni f***, ni f***, ni f***, ni f*** Me cago en la leche Shut the f*** What? What? Que mi jefa más pesada, tío ¿Qué no te rías? Bueno, Abril, lo que te voy a preguntar ¿Tú te has besado ya con Yuki? What? Pues no, pero, bueno, a ver, a mí me gustaría porque es una persona muy guapa y no sé, me parece muy... Es una persona muy guapa Demasiado y pues me trata muy bien, es muy majo, entonces pues... Hombre, yo los he visto por el cristal tumbados aquí juntitos, ¿eh? Bueno, cosas Cosas, ¿no? Cosas, ¿de qué? Ah, cositas Vale, pues te iba a preguntar ¿Y tú, señorita Abril? Te besarías ¿Conor ahí? Eh... Ah... Uy, 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 uy Mirar esa carita que la verdad es que dice bastante ¿Te puedes ir? Ah, ¿qué? ¿Ahora que me estás echando? Adiós, adiós ¿Me estás echando? Mira, mira, si abres tú la puerta, adiós ¿En serio? Chao ¡Hepa, heepa! Vale, 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 vale Vale, eh... Menos mal, que no le he contestado Y es mejor no contestar porque, manos de Arta, me espero de todo que se lo diga Unai y de todo Así que yo, eh... Mejor que no entre Porque me molesta mucho Vale, vamos a pensar un plan, tío ¿Qué podemos hacer con Arta? Vamos a devolvérsela, tío Vale, he pensado un plan Ahora mismo Arta es en la habitación de la cama, ¿no? Vale Cuando salga, aprovechamos que está el baño justo desde aquí El baño, si Le metemos el baño, le encerramos Y lo que tenemos solo aparece entre los tres pero tú bien pero la ventana también no no y también que no código rojo jefa código rojo wake it out from the fucking room el peor si corazón es que jefa mas maldita pesada que no me voy a vale mira sabes que mira voy a acabar la maldita radio mira me voy a cambiar ha dicho que me cambie change no se que change no se cuanto venga voy a estar tío a tomar por saco tío a tomar por saco ya esta me voy jefa que sepas que dimito dimito I'm not going to work in your fucking job ok bye bye my friend tu jefa tu jefa tu jefa de verdad hey que haces aquí hombre que pasa trial bombiga sepa que haces tu que ha llamado tus amiguitos si mira que pasa que pasa que haces chaval que haces tranquilo yo me cago de el si mira toma para cuando llores venga chavales si la va a tirar una que esta en la bolchoneta va va muy bien va eh que pasa aquí que pasa aquí me cago en la leche aquí no va a salir mi cristo vale vale que ni vea aquí no va a salir mi cristo ya 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 Llamar Valeria ¡Hola, pues, ahí! ¡Nada, bro! Ya está, ya está, estoy llorando, estoy llorando Valeria ¡Hola! Valeria, Valeria, Valeria ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás hablando así? Escúchame, besa a la habitación de la... ¡A preguntarle a Abril si quiere besar, si no hay! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Sí, está gracioso! ¡Está gracioso! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Aparta! ¡Yo siempre tengo a mí! ¡Yo siempre tengo a mí! ¡Ya está, ya está! ¡Yo no! ¡Vale, ya, corre! ¡Vale, ya! ¡Y el seco de la espina! ¡Abril! Eh, bueno, te venía a preguntar solo una, solo una pregunta ¿Qué? Que si te besarías con un A? O sea, si le darías así un... ¡Qué pesado, es de verdad! No, no os lo voy a decir, porque si os lo digo luego se lo vais a decir a él y no, no Pero, Abril, que no se lo voy a decir a nadie Bueno, da igual, es que no porque tú eres mi hermana y se lo vas a decir a todo el mundo, ¿y no? A ver, Abril, como buenas hermanas que somos, yo te digo todo y tú me tienes que decir todo No, no te voy a decir nada, Valer, ya, déjame yo A ver, Abril, que no, que no se va a enterar te lo juro, que... Que solo es que me respondas que si yo digo que no y yo ya me iré feliz Pues no, ya te puedes estar viendo que no, Abril, no me voy a ir de aquí Eh, pues mira, estás perdiendo un montón de tiempo porque al final vas a conseguir y que no te diga nada y es lo que voy a hacer, no te... Bueno, pues entonces perderé mi tiempo pero yo estaré aquí contigo todo el rato, que seré una pesada pero no da igual porque te lo estaré preguntando No, venga, abajo Pues no, Abril, ¿vale? Tú te quedas aquí y mira, es que te encierro encima No, no, la llave para allá, tío No, no, la puerta está abierta especialmente para ti así que no las reacciones, pobrecita Adiós, Abril Chao Que pesa en la gente, tío, de verdad Eh, no me dejan tranquila Que no, ya está No les voy a decir la respuesta porque luego se la van a decir a Unai y no quiero Así que ya vale ya se puede estar despidiendo Yarta aún más Guillemé, de aquí no vas a salir Claro que no voy a salir Dejadme puertas Que no voy a hacer salir Que no vas a salir, payaso No vas a salir, Guillemé Yo estoy más fuerte que tú, eh, Guillemé Estoy más fuerte que tú ¡Yo no voy a jugar! ¡Yo no voy a jugar! ¡No! ¡Dios, papá! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡No, Dios! Te vas a quedar aquí mientras que Valeria le está molestando a mi entorno ¡Ah! Me da igual, Guillemé Me da igual, aquí no vas a salir Mira ¿Sabes qué? Que más chulo yo Pues si no quiero seguir, no voy a salir ¿Me vas a salir, payaso? ¡No! Pues eso, quédate aquí Pues vale, me quedo aquí Si quieres, cago aquí ¿Para que huele esto fatal? Las cagadas de Guillemé Hacerme caso Que no molan nada Y huele fatal ¡Me cago en la leche ya! ¡Abre! 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 ¡B欸! ¡Ahh! ¡Me cago en la leche! ¡Aaa! ¡Oh! ¡Ah! ¿He? ¡Farón! ¡Me cago en la leche! ¡Ajá! ¡Te vas a cagar! ¡¿Cómo se para esto?! ¡Ajá! ¡Me cago en la leche ya! ¡Frono! ¡Frono! ¿Qué es su fronin? ¡Frono! ¡Frono! ¿Conpent에도 Hendrick? ¡Pillyá la palasta! ¿Coño hay que ir a acá? Aguanta a Men, payaso ¿Qué pasa al señor de aquí? Es el tío que robaеть ¡Venga Gulliver, Héctor! ¡Va a entrar desde afuera! Con esto vamos a entrar a Oliver ¡Perfecto, sí, sí! Yo desaparezco a quien no ha pasado nada Rabio, tío que rabio Mira, 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 no me lo digas otra vez porque me estoy poniendo la sangre y humo Es que las cosas están muy complicadas, Nadia, no sé Ya, muy complicadas, tío, ¿cómo permites esto? ¿Y qué quieres que haga? Lo que tienes que hacer es que Unai se juegue a un reto con Abril, darse un beso con ella y que el jugador de Madrid se vaya a la caca ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Unai qué tiene que hacer? ¡Natalia! Huele muy mal el tatuaje, tío, me cago en la leche Bueno, voy a tapar ¡Natalia! ¿Qué haces? ¿Qué hago? Pues mira, luchad, ¿qué es lo que te parece? Ya está ahí encerrado ¡Ah! Es para lavar la ropa, la vez, es psicológico ¿Qué dices, Natalia? Mira, que estoy muy cansada de que tú y Arno se estéis peleando porque... ¿Quién va a elegir a Abril? Dejar que la niña elija, Jolines, que es la elección de la niña Tú vas a estar con el Ju, ¿no? ¿verdad? Pues te callas No, tío, porque él quiere que se quede con Unai y yo prefiero que se quede con Ju Ay, de verdad, ¿cuándo vais a parar? ¿Cuándo? Pregunto Pues cuando tu novio me haga caso ¿Puedes? Mira, ya Eso es decisión de Abril No, eso es decisión mía De Abril Mía De Abril ¡Va, que te va a pasar, tía! ¡Escera! Ahí te quedas Que sepas que como no paréis Lo voy a parar yo ¡Y el día de cara a mi la ronca, tío! ¡Que mirad cómo estoy! ¡Estoy todo mojado! ¡Mi portadores nuevos mojados! Unai tiene que hacer un minijuego para ganarlo y así darle un beso a Abril y que el jugador se vaya para siempre ¿Tú propones que Unai le diga a Abril de hacer un reto a cambio de un beso suyo? Y sobre todo tienes que arreglarte con Guille B para que sea más fácil Bueno, arreglarme con Guille B es un poco complicado ahora mismo Me da igual, lo importante ahora es que ese maldito jugador del Madrid se vaya de esta casa Así que arréglate ya con Guille B y soluciona las cosas Vale, venga, te voy a hacer caso, mejor amigo Vale, pero ahora céntrate en lo importante, Arta Ves arreglarte ya con Guille B Y eso hice Arreglar las cosas con Guille B Vale, máximo squad Ahí está Guille B, así que vamos a arreglar las cosas con él Mi hija ni rearta, eres fuego rosa ¿Qué es tu libro? ¡Cócate! ¡Có confronta! En esta combi le queda mal, venga. ¡Hasta luego! ¡Qué frío, no puedo salir, no quiero salir, no quiero salir! Natalia, ¿qué estás haciendo? Natalia, Natalia ¿Pero que lo cojas? ¿Ah, sí? ¡Sálvame, por favor! ¡Sacordista! ¡Sálvame! ¡Venga! ¡Sálvame! ¡Que mentiras! ¡Que mentiras! ¡Sálvame! Bueno, prefiero que se ahogue Me cago la he hecho, voy a salir o que pase mucho frío Hostia, hostia Vale, esta, esta Sí, que se la voy a devolver A harta Es que quiero que... ¿Por qué no me quieren dar un beso? A ver, es que tengo un dilema ¿Cómo os lo explico? De verdad, parece que no me entendéis El dilema de la abrilcina A ver, lo que pasa es que Yo, sinceramente, me he conseguido una persona súper buena Y yo creo que debería estar con el número uno ¿A qué te refieres con el número uno? Bueno, pues como podéis ver Yuki, yo he mirado las estadísticas Y es el que más goles ha marcado este año O sea, es el mejor, el número uno ¿Cuántos goles ha metido? Unos 54 Para que os deis cuenta Mbappé ha marcado 40 goles esta temporada O 43, algo por el estilo 47, ¿y él ha metido cuántos? 54 54 goles, o sea, es buenísimo Yo también lo vendo Sí, vamos, Unai Pero, por otra parte, está Unai Y bueno, yo sé que tienes una carrera hoy Entonces, no sé si Piensa que Unai va a ser piloto de MotoGP De los más famosos del mundo, ¿eh? Eso O sea, estáis ante el prodigio español Ya, pero imagínate O sea, Yuki ya solo tiene 12 años Y mira dónde está, ya Yuki es muy buena persona Me ha tratado mejor que tú Y yo ¿Cómo? Tú no me has tratado tan bien Son mentiras Vale, vale, ya está Ya está A ver, ¿qué quieres decir? Con lo que estás diciendo A ver, yo sé perfectamente Que hoy tienes una carrera de motos Y qué pasó Pues, podríamos hacer una propuesta Me he propuesto Y ganas esta carrera de motos Y te voy a hacer eso Y... La despierta ¿Es que tengo un problema? La última moto que me la ha repitado ¡Ostras, sí, es verdad! Y la busón le reventó la moto de carrera ¡Me caro, tío! ¡Hola! Vale, bueno Vamos a tranquilizarnos Unai Vente conmigo Que te tengo que enseñar una cosita Y hacer un gran anuncio Finalmente, comencía que lleve para que sea mi amigo Y nos fuimos a las motos Pero, como os acordáis Hace no mucho la busón Reventó la moto de Unai Así que ya era hora de hacer el gran anuncio ¡Ay, qué más foda! Acabamos de venir justamente al circuito Que está al lado de MotoGP La liga oficial de motos Y Unai ¿Qué sientes al ver que hay un montonazo de motos Justamente por aquí? Tú no tienes moto Y no puedes competir en esta carrera, chaval Ya, pero oye Si no puedo correr, ¿qué gracia tienes? Bueno, Unai Yo lo siento mucho Fíjate, ahí está El tractor que está preparando absolutamente toda la pista Te vamos a dar una pequeñita sorpresa, ¿vale? Porque has venido aquí tú Sin poder correr la carrera, ¿no? Sí Bueno, pues vente con nosotros Que quizás tenemos una pequeña sorpresa Aquí tenemos a Unai Tápale las orejas, chicos Las orejas también Tenemos una super mega ultra nueva moto Justamente aquí detrás para él Pero es una moto muy, pero que muy diferente A todas las que le hemos regalado Porque ahora mismo Vamos a renunciar una cosa Que muchos ya sabías Pero otros muchos no sabíais Lleven Tres Dos Uno Unai Date la vuelta Unai Unai Que guapo Para mí Es totalmente para ti, Unai 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 Hoy voy a correr Hoy vas a correr y vas a ganar Sí Sí o no 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 Y el anuncio importante que tantas ganas tenía de contaros es que Harta Moda se convierte oficialmente en el patrocinador motociclístico de Unai Ya sabéis en HartaModa.com apoyamos siempre pero que siempre el deporte y fomentamos siempre a que todos hagáis fútbol, básquet, absolutamente todos los deportes y Unai se convierte en el primer atleta oficial de Harta Moda Hola y ahora para coñas, vamos a ver tu carrera y esperemos que os van a ser chaval, vamos, 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 vamos Hola y está ya saliendo juntamente a la pista, hay un montón de gente allá Aquí se va a liar parda, hay que llevar Sí, pero es que aparte hay gente muy, muy, muy mayor, pero yo confiero una de que va a ganar sí o sí ¿Tú cómo crees que va a quedar, realista? Yo, real, espero que quede primero porque además hemos jugado un equipo de motos ¡Exacto! Vais a flipar, el Arca Racing va a ganar a todo el mundo y esto no es broma ¡Vale, vale, aquí ya sale, aquí ya sale! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Vale, sale el último! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ojo! ¡Está adelantando, está adelantando! ¡Bien unai, bien unai, bien unai, bien unai! ¡Ahí está, Unai, detrás de otro! ¡Detrás de otro! ¡Vamos, Unai! ¡Qué buena curva! ¡Qué buena curva! ¡Adelanta! ¡Adelanta! ¡Vamos, Unai! ¡Adelanta! ¡Vamos, Vamos, Vamos, Vamos! ¡Segundo! ¡Sí! ¡Segundo, Guillem! ¡Ojo, Unai! ¡Lo ha adelantado, Guillem! ¡Qué hora tiene! ¡No puede ser! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Son los mejores del torneo! ¡Sí! ¡Abandonado, el Dublán, yo abandonado, Guillem! ¡Sí, sí, sí! ¡Míralo, míralo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡¡Míralo! ¡Y el Chabal! ¡Míralo! ¡Míralo, ¿bien o no? ¡Vamos, vamos! ¡Pues el Dublán, ese era demasiado bueno, eh! ¡Ya me va力o a adelantarle! Abandonado porque eres demasiado bueno Este pedazo de patrocinio motociclístico Va para grande ¿Te gustaría ser campeón de la MotoGP en 2030 cuando sea más mayor? Hombre, pues claro Ahí estaremos nosotros los chavales patrocinando Siempre, bien, chaval, bien Eh, chaval, ¿nervioso o qué? A ver, sí, pero también estoy muy emocionado Hombre, los campeones tienen que tener cositas de campeones No, chaval, ¿qué hace, Guillemé? ¡No! ¡Yo me sé, tío! ¡No! ¡Me has dejado un bicho, bro! ¡Aquí! ¡Está aquí! ¡¿Qué haces esto, tío?! ¡No! ¡Se me había metido en lo lejos, tío! ¡Toma! Un bicho no está más fuerte que tú, ¿eh? ¡Yo lo pillo y lo reviento! ¡Y lo reviento! Pero bueno, ¿nervios alguien o no es? Eh, sí, la verdad Maximo Squad, viene uno de los momentos que llevamos esperando tanto, pero que tanto tiempo Suscribiros al canal, dale un pedazo a like y vamos para arriba ¡No! ¡Abrí! ¿Qué haces con este? Toma un aire Un aire ¿Qué? Un aire ¡Esto hay flipas! ¡Dol!